Revisemos cómo sería el ovario de una adolescente de 15 años. Recordemos que la reserva de óvulos va disminuyendo. En el centro del ovario es donde se acumulan lo que se llaman los ovulitos que van manteniendo y se van utilizando mes a mes. Aquí vemos en una niña de 15 años cómo sería, digamos que vemos buena cantidad de ovulitos. Esta es la famosa reserva de óvulos que presentan las mujeres. Correcto. Entonces, esa reserva de óvulos todos los meses se ponen unos folículos, unos 5 o 6 en cada ovario y de esos termina ovulando uno. Cuando llegamos a los 35 años miramos que ya hay una curva importante de descenso. De hecho, es el punto más importante donde comienza a disminuir la reserva de óvulos. Y de cierta manera, tanto la capacidad de fertilidad como el riesgo de tener pérdidas gestacionales aumenta en la mujer que está buscando embarazo. Y finalmente, el ovario de 40 años. Ya aquí vemos... Cambio completo. Sí, ya que vemos una disminución importante de la cantidad de ovulitos que tenemos, los que se seleccionan todos los meses y en algunos casos digamos que ya existe una alteración para que se dé una ovulación y con el contexto que puede ocurrir una disminución en la capacidad de embarazarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!